Este domingo, Falcón y Mérida brillarán con luz propia y sus participantes harán gala de su gran potencial. ¡Cantar, Paz! Demostrando que le sobra talento de corazón. En una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TV, BTV, TV Pan y Vive TV. Domingo a las 8 de la noche, otra superproducción de Corazón Llanero Multimedia.